¡Chisto, vamos, con la daña de Jesús! ¡Chisto, chisto, es la boleta! ¡Es 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 la boleta! ¡Chisto, vamos, con la daña de Jesús! ¡Chisto, chisto, vamos, con la광ia! ¡Cincio! ¡Cincio! ¡Es capo de luta! ¡Es capo de luta! ¡Cincio! ¡Vacamos! ¡Chichas, amados! ¡Campos de luchas! ¡Chichas, amados, lo ganarás y así!